Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse a esta defensa de tesis doctoral. Principalmente agradecerles a el jurado evaluador de la tesis de Jean Paul Pinto, a su director de tesis. Vamos a dar inicio a este acto. Entonces, iniciamos, nos encontramos hoy, 4 de febrero de 2021, en la defensa de la tesis doctoral del estudiante Jean Paul Pinto, del doctorado en Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, en Colombia. La tesis que desarrolló Jean Paul fue bajo la dirección del profesor Dr. Javier Enrique Medina, profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, experto latinoamericano, reconocido en temas de perspectiva, quien tenemos el gusto que dé clases de nuestro doctorado y dirija a algunos de nuestros estudiantes. Ese es el caso de Jean Paul. Jean Paul desarrolló una tesis bajo la dirección del profesor que titularon Estructuración de un modelo prospectivo de ciencia ficción y diseño especulativo para la identificación de productos y servicios de ruptura. Esta tesis se envió a evaluar correspondiente a la normativa de la Universidad del Valle, la cual establece que debe tener un profesor nombrado de la Universidad del Valle y dos profesores externos a la universidad. En ese sentido, voy a presentar a los jurados evaluadores de esta tesis de investigación. En cuanto al profesor nombrado, tenemos a la doctora Ana Milena Padilla Ospina, egresada a nuestro doctorado, quien trabajó también con el profesor Javier Enrique Medina en temas de perspectiva. La profesora es administradora de empresas, magíster en ciencias de la organización y doctora en administración por la Universidad del Valle. Muchas gracias, profesora Ana Milena, por aceptar la evaluación de esta tesis doctoral. Correspondiente a los evaluadores externos, tenemos dos evaluadores externos. La primera, la doctora Karina Naleiro. La doctora Karina es arquitecta de la Universidad de la República, doctora en prospectiva, geografía y ordenamiento territorial y urbanismo de la Universidad de Sabón en París y experta en temas de perspectiva. Profesora Karina, muchísimas gracias por aceptar. Y por último, tenemos al doctor J. Gary. El doctor J. Gary tiene como bachiller o pregrado Industrial Management del Georgian Institute of Technology, un posgrado en Educación Institucional Design y un postdoctorado en la Universidad de Regen en Organizacional Leadership. En ese sentido, doctor J. Gary, muchísimas gracias por aceptar la evaluación de nuestra tesis doctoral del estudiante Jean Paul Pinto. ¿Cómo funciona el acto de defensa de tesis en la Universidad del Valle? En este doctorado, el estudiante tendrá 45 minutos para hacer su disertación, para desarrollar esta disertación. El estudiante será apoyado por medios audiovisuales. En este caso, él compartirá su pantalla, usará diapositivas para hacer su presentación. Durante este tiempo, él puede manejarlo como considere. Antes de tener en cuenta estas metodologías, le avisaremos por chat y por voz, que le quedan cinco minutos para terminar, para que él logre concluir sus ideas. Y de esta forma, pasaremos a las intervenciones del jurado. Cada jurado tendrá como máximo 15 minutos, en los cuales puede opinar o preguntar acerca de la presentación o el documento que previamente leyeron en relación a la tesis de investigación. A su vez, el estudiante, posterior a cada intervención, podrá dar respuesta o hacer algún tipo de comentario. Una vez finalizado este tiempo, si el director de la tesis tiene algún tipo de opinión o comentario, lo puede realizar y, posiblemente, serán direccionados los profesores evaluadores a una sala independiente para que hagan un respectivo debate sobre qué nota consideran que debe tener esta tesis de investigación. Entonces, no siendo más, y para poder proceder con nuestra agenda, le doy la palabra a Jean Paul para que pueda hacer su disertación sobre su tesis de investigación. Gracias, Carlos, por tu introducción. Excelente. La idea es que, básicamente, comparta mi pantalla para que ustedes la puedan ver y comenzar ya la defensa con ese trabajo. Entonces, voy a proceder a compartir mi presentación. Ustedes, por favor, me van a decir si es que la pueden ver y con eso ya podré dar inicio a la misma. Quisiera saber si ya la están viendo, por favor. ¿Se ve bien? Listo, genial. Bueno, la idea es que el día de hoy, básicamente, presente el trabajo de investigación que he hecho en los últimos cuatro años sobre un modelo prospectivo que articula ciencia de ficción y diseño especulativo para la identificación de productos y servicios de ruptura. Antes de comenzar, quisiera, evidentemente, dar algunos agradecimientos. Primeramente, evidentemente, al programa del doctorado de la Universidad del Valle, a la Visectoría de Investigaciones, que financió una parte de mis desplazamientos, de mis casos de estudio, a la Red Abierta de Prospectiva e Innovación, evidentemente, al Programa Iberoamericano de Tecnología para el Desarrollo, CITED. A la Universidad del Cuyo, donde hice uno de los casos de estudio. A la Asociación Futuribles Internacional de París, donde hice mi pasantía doctoral. A la Universidad de la Costa, en la ciudad de Barranquilla, donde hice otro de los casos de estudio. A Fabien Gouboudimont, en París, Francia, que fue una persona que me orientó al final de la pasantía doctoral. A los ministros de evaluadores que están ahora presentes. Gracias por el tiempo de haberse dedicado a la lectura de la tesis. A mi director, evidentemente, que está aquí presente. Y a mi familia, Eliana, que me soportó estos cinco años del doctorado. A mi mamá, a mi tía, que están ahí pendientes. A todos, gracias totales. Quisiera comenzar un poco con el tema del contexto de mi tesis. ¿De dónde vengo yo un poco? Yo soy de la escuela francesa. Yo estudié prospectiva en París en el 2002, 2003. Entonces, tenía una formación, digamos, clásica, en los fundamentos de la prospectiva, con herramientas, ¿no es cierto?, de Michel Godet. Pero durante los últimos 14 años, un poco, yo sentía que algo faltaba. Algo no estaba del todo bien. Había un elemento que me faltaba en alguna parte del camino, pero desconocía cuál este podría ser. A esto se sumaba que durante el año 2015, intentando que consultor y profesor de marketing, de administración, ya venía usando herramientas como el Océano Azul, el Canvas, y las quería utilizar en el campo de la prospectiva. Pero yo también notaba que había un vacío. Algo faltaba en términos de prospectiva. Algo faltaba en términos de ruptura. Y por eso, en el 2015, en el doctorado, presenté un modelo que yo les llamé, como ustedes pueden ver a la izquierda de la diapositiva, un modelo de innovación prospectiva para la generación de rupturas. Esa era mi idea. Al final he llegado a lo mismo, pero por otro camino, con otras herramientas. Pero ese era mi interés inicial. De ahí, evidentemente, lo que marcó un hito en mi trabajo fue este libro genial de Bernard Cazés, Historia de los Futuros, que tenía un cápite muy grande sobre ciencia ficción. Entonces, yo me comencé a hacer la pregunta de si había mucha más gente a nivel mundial que trabajaba prospectiva con ficción. Y también tuve la suerte de que Diego Cardona, que era vicerector de LEAN en el año 2017, me dio acceso a una maestría de innovación en LEAN y me dijo, puedes tomarla gratuitamente, libremente. Y ahí me tenía un profesor español que hibridaba prospectiva con diseño. Entonces, me hice también la pregunta, me dije, seguramente a nivel mundial habrán también más autores que hibriden prospectiva con diseño. Y es así como entre 17 y 18, comencé a hacer unas búsquedas en bases de datos internacionales y me di cuenta que a nivel mundial mucha gente usaba ficción con prospectiva, diseño con prospectiva. Y por eso entre 18 y 19 hice esta propuesta de modelo híbrido, que articulaba prospectiva, ciencia, ficción y diseño. Pero este no es el final del camino, porque como fui a París en el 2019 a hacer mi pasantía doctoral, ahí estuve con Fabien Bubodimón, que es una referencia mundial en prospectiva, y me hizo caer en cuenta y descubrimos que realmente lo mío no era un modelo, un método, sino un metamétodo. Y realmente lo que les voy a presentar ahora es este metamétodo que articula varias herramientas, que hay libertad y apertura para insertar en él diferentes cosas de diferente manera. Evidentemente, este tipo de actividades las pude hacer también porque gané un concurso en la Universidad del Valle, una convocatoria para unos fondos en el proyecto 8145. Entonces, esto era un camino que recorrí, que era importante que yo señale para arrancar con mi disertación del día de hoy. Entonces, lo que yo quiero evidenciar, lo que quiero demostrar, es que uno puede, en este metamétodo prospectivo, articular ciencia ficción con diseño especulativo, para generar servicios y productos de ruptura. Eso es un poco lo que voy a demostrar el día de hoy. Aquí están un poco los objetivos de la metodología. Para cada objetivo, evidentemente, la búsqueda de datos en bases internacionales, con palabras claves, con descriptores. Quiero hacer simplemente a cápita en el tema del pensamiento estratégico, que no voy a exponer el día de hoy, pero que también estudié y investigué en la tesis la relación entre pensamiento de diseño, prospectiva, diseño, ciencia ficción, para la innovación de ruptura. Al final, como ustedes pueden ver, para validar el metamétodo, hice una serie de casos que les voy a presentar, porque también era importante validarlo de manera empírica. Esto con un antecedente grande, un contexto de mi investigación. Ahora quisiera pasar al desarrollo de la misma, para que ustedes vean un poquito el camino que recorrí en los últimos cuatro años. Esta es la agenda del día de hoy. Voy a comenzar con unos aspectos claves de innovación, que me van a permitir definir lo que es la innovación de ruptura. En el segundo punto, quiero especificar de una manera muy clara la necesidad de regresar a la esencia de la perspectiva, a los textos fundadores de la perspectiva de los años 50, de los años 60. Me parece que eso es fundamental. Ahí encontré yo problemas, encontré factores claves. Y frente a esto, evidentemente, en el punto tres, mi primer reflejo fue buscar respuestas al interior de la propia disciplina. Ese es un primer trabajo que hice. Complementario a esto, como hablábamos también de innovación, innovación de ruptura, para mí era fundamental en el punto cuatro, relacional, prospectiva, ficción, diseño e innovación. Y eso es un poco lo que también encontré y pude evidenciar. Y en el punto cinco, logré encontrar lo que yo estaba buscando, que es esta hibridación entre estas tres áreas o campos, la prospectiva, la ficción y el diseño especulativo. Como demostré y evidencié esta hibridación, por eso en el punto seis presento el metamétodo como tal, para que ustedes lo puedan ver. En el punto siete, en cambio, ya hablo de la metodología de los casos que utilicé. Y el tema de la distopía, porque yo tengo un proceso metodológico basado en la creación de distopías. Y eso es importante que yo le explique el por qué yo me voy por esa línea. En el punto ocho, presentaré un caso de estudio por tiempo. Y el nueve y el diez, básicamente comenzaremos a discutir, a dialogar sobre aportes, conclusiones y, evidentemente, recomendaciones para futuras investigaciones. Entonces, la primera cosa que yo quiero tratar son algunos conceptos claves de innovación. Y voy a tratar unos pocos. Ustedes ven ahí de color verde. Y estos me permitieron a mí definir lo que era una innovación de ruptura. Respuestas frente a consecuencias negativas, capacidades de reconfiguración, necesidad de cambio, replantear el modelo de negocio, la propuesta de valor, y renovar el portafolio de productos y servicios. Estos componentes de innovación y prospectiva me permitieron a mí definir lo que debemos entender por innovación de ruptura. ¿Qué es una innovación de ruptura? Básicamente es todo proceso, ¿no es cierto?, que implica en una organización, sea pública o privada, un cambio en el modelo de negocio, en la estructura de esa organización. Podemos hablar de un cambio revolucionario, donde se generan nuevos mercados, donde se necesitan nuevos conocimientos, nuevas competencias, nuevas habilidades, para poder transformar a la organización. Cualquier innovación que no implique estos cambios no es una innovación de ruptura, es una innovación de mejora o innovación incremental. Entonces, esta es la definición que yo utilicé para mi investigación. Ahora bien, en el punto dos, yo les había señalado que fui a los textos fundadores de la prospectiva, hablamos de los textos de los 50, los 60. La verdad, la prospectiva, realmente fue utilizada por primera vez en el año 1955, en un texto de Gastón Vierré, donde hablaba de la antropología prospectiva, después en el 57, ya lo hizo más frecuente a su utilización. Entonces, en estos textos fundadores, yo me di cuenta que con respecto a la práctica actual, que había 12 problemas. Me voy a referir básicamente a seis. Los que están en verde, la poca creatividad en la presentación de escenarios, el poco impacto sobre la innovación, problemas para hacer tangible el futuro, problemas en la gestión de la incertidumbre y los riesgos, y la poca importancia acordada a las rupturas y a las consecuencias. De lo que yo logré encontrar, de lo que se logró establecer en la investigación, es que la disciplina tiene estos problemas, tiene estas falencias o estos vacíos que no han logrado llenar en los últimos años. Y frente a eso, se evidenció que la ciencia ficción y el diseño especulativo pueden aportar con soluciones a estos vacíos, como digo, estos problemas al interior de la disciplina de la prospectiva. Dentro de la investigación en los textos fundadores, también se pudo evidenciar trece factores claves. Voy a citar algunos por tiempo, pero que me parecen fundamentales. Como ya había señalado, el tema de la gestión de la incertidumbre y los riesgos, las rupturas, porque evidentemente una prospectiva que no genera rupturas no puede ser considerada una prospectiva. La capacidad y el arte de conjeturar, me parece que todos sabemos que el futuro no se puede conocer, no existe el futuro, y por lo tanto, lo que podemos hacer es conjeturar sobre él. Y si hablamos de conjeturar, hablamos también de hacer las preguntas correctas, ¿no es cierto? De hacerse las preguntas que son las ideales. Lo otro es que desde el inicio se hablaba de una prospectiva cada vez más participativa. No de una prospectiva de expertos, me parece que también ahí hemos desviado el camino. También de una actitud crítica, del escepticismo, es decir, ¿qué significa un poco el tema del escepticismo? Significa que no debemos pensar que nada es imposible, que nada puede llegar a pasar. El tema del capítulo nos muestra bien que todo puede llegar a pasar. Y en la investigación, un punto que para mí fue crítico fue el tema de la invención. Yo, dentro de los textos fundadores, también encontré que la prospectiva tiene también como rol, como función, el tema de la invención. Y eso también fue un componente interesante para ligarlo con el tema de la innovación. Aquí, básicamente, consulté 63 referencias y alrededor de 33 autores. Ahora, como yo les señalaba, al inicio de la investigación, yo fui a los textos de la prospectiva para buscar soluciones en la propia disciplina, textos del 2010, 2020, y lo que hice fue agrupar estos 13 factores claves en siete categorías que ustedes ven ahí en este cuadro. Hay una octava categoría que emergió en los últimos 10 años que es el tema de materializar el futuro. Como ustedes ven, los actores de los últimos 10 años hablan mucho, no de todas las categorías, sino de cuatro en particular que están en amarillo en el tema de consecuencias, el tema de incertidumbre, de proceso participativo y el tema de materialización. Pero no hay respuestas para el resto de categorías. Todo esto implica que no todas las soluciones están al interior de la disciplina y que es importante buscar otras soluciones en otras disciplinas. ¿Sí? Aquí, básicamente, lo que hice fue, tengo 95 autores con 137 referencias, pero indican claramente de que no todos los temas son abordados dentro de la disciplina. Como yo había señalado al inicio de esta presentación, un tema que también era muy importante para mí era la relación entre perspectiva, ciencia ficción, diseño e innovación. Entonces, en el caso del diseño de los textos de diseño con 49 autores y 57 referencias, yo busqué elementos que hablen de innovación o de perspectiva y me di cuenta que cuando uno hace diseño puede trabajar sobre ciertos elementos como cuestionar el tema de la crítica, la generación de preguntas, los temas de los debates, el análisis de consecuencias, los temas de lo imposible y lo disruptivo. Entonces, implica que hay elementos que son propios al diseño, pero que también están en la perspectiva y eso es un resultado muy interesante. Entonces, eso me permitió a mí profundizar y buscar textos de los cuales se hablen al mismo tiempo de perspectiva y de diseño y me di cuenta de algunas cosas muy interesantes. Primeramente, que ambas trabajan sobre el futuro, ambas trabajan sobre el proceso anticipatorio, crean experiencias concretas para reducir la incertidumbre, intentan hacer más tangible el futuro y miren lo que decíamos antes, mejoran la comunicación de los escenarios. Tenemos un problema grave en la presentación poco creativa de los escenarios, Ese es un tema que hay que fortalecer en el futuro. Y el otro resultado que fue interesante es que cuando uno hace diseño, hace también innovación. Encontré varios ejemplos de procesos de diseño que llevan a innovación, pero como yo decía, no hay innovación incremental o de mejoras, sino innovación de rupturas. Este mismo trabajo que hice con el diseño también lo hice con la ficción. Buscaba yo elementos en la ficción dentro del área, del campo de la ficción que tengan relación con la perspectiva y me encontré con elementos muy interesantes. Trabajar sobre posibilidades, trabajar sobre riesgos y amenazas, la capacidad para imaginar cosas que no existen, las críticas a la situación presente y la capacidad de conjetura porque siempre la ciencia ficción funciona con esa famosa pregunta, what if, qué pasaría y qué viene luego. Entonces, podemos evidenciar que lo que existe en la ficción también existe en la perspectiva. Entonces, esto implicaba que yo busque textos, no es cierto, en estos 80 autores con 99 referencias donde haya simultáneamente prospectiva y ciencia ficción y me encontré con los temas que habíamos visto al inicio, rupturas, creación de escenarios extremos, explorar los posibles, temas éticos, la prospectiva dentro de su escuela italiana de previsión humana y social, le da un énfasis muy importante a la parte de la ética, la ciencia ficción trabaja mucho en los temas éticos y el otro el cuestionamiento y la crítica al igual que el diseño que son elementos propios de la prospectiva. Y en la ciencia ficción al igual que en el diseño encontré relación con la innovación. Muchas cosas que estaban en la ficción hoy son realidad, las utilizamos, son innovaciones que están en lo cotidiano. Sí, por ejemplo, en Star Trek el tema del Motorola, del Siri, los audífonos que utilizan algunos de ustedes que estuvieron en Fahrenheit 451. Entonces, muchos ejemplos que estaban en los temas de la ficción actualmente están en la innovación. Hay un anexo importante, mi tesis tiene alrededor de 13 anexos, pero en el anexo 4 ustedes van a encontrar más de 100 obras de ciencia ficción que pueden ayudar a hacer prospectiva y pueden ayudar a hacer innovación de ruptura. Por ejemplo, en temas de ciencia ficción, ¿qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, digamos que se está trabajando sobre temas sociales de cooperación. Las obras que yo utilizaría para eso serían Looking Backward o Neutral Network, ustedes ven a la izquierda. Si en cambio estoy trabajando sobre temas de entretenimiento de virtualidad, Ready Player One tal vez sería una buena opción. Si hablamos sobre el turismo del futuro o la inmortalidad, tal vez Black Mirror con San Juniper podría ser la obra que vamos a utilizar. La idea ¿cuál es? Que en función de la organización en la que se interviene y en función de los problemas que se van a manejar, uno puede seleccionar una obra de ficción para imaginar de mejor manera el futuro de esa organización, de ese problema y encontrar potenciales soluciones. Por ejemplo, si hablamos de temas políticos, por ejemplo, mañana, el domingo son elecciones acá, si hablamos de temas políticos, se podría utilizar la obra de Belfort Vendetta de Alan Moore porque evidentemente nos puede hacer pensar sobre sistemas totalitarios, sobre temas de sistemas de democracia. Entonces, la idea es acoplar la obra de ficción a la problemática de la organización en la cual estamos trabajando. Si hablamos de temas demográficos de sobrepoblación, seguramente John Bruner podría ser la solución. Ahora, en los casos que yo manejé en la tesis, por ejemplo, en el caso de Mendoza 2045, yo utilicé Fury Road. ¿Pero por qué? Porque en esa película de ficción es un desierto, hay problemas de agua, que es exactamente lo que pasa en Mendoza y para la Universidad de la Costa usé Fahrenheit 451 porque en ese tipo de novela de Ray Bradbury el conocimiento está prohibido y yo tenía que armar la distopía de una universidad. Entonces, ¿qué mejor para armar una distopía de una universidad que coger una obra donde el conocimiento está prohibido? Por ejemplo, si hablamos de medio ambiente y de cambio climático, estas serían algunas de las obras que yo seleccionaría, Pacific Age, Ecotopia, Reward of the Pedestrians, serían obras que yo podría utilizar para ejemplificar los problemas de la ecología, de la explotación no sustentable de recursos naturales. Es decir, tenemos que ver qué obra se adapta mejor a la empresa en la cual estamos interviniendo. Entonces, hay un tema que me quedó pendiente del inicio que ustedes recordarán que era, no todas las respuestas estaban en el interior de la perspectiva. Tenía que buscar respuestas en otras disciplinas. Entonces, evidentemente, en este caso, en mi hipótesis, yo dije, vamos al diseño. Veamos si en el campo del diseño especulativo hay respuestas a estas ocho categorías. Y ustedes pueden ver que no hay respuestas para las ocho. Hay para cuatro que están en amarillo. Entonces, esto implica que no sería suficiente hibridar perspectiva con diseño. Entonces, necesitamos buscar otra disciplina que permita cubrir las áreas que no están siendo cubiertas por el diseño especulativo. Sí, aquí 79 autores, 91 referencias. Entonces, hice lo mismo con la ciencia ficción y me encontré también con un resultado muy interesante. La ficción tampoco permite abarcar todas las categorías. Abarca cuatro de las iniciales, tiene dos categorías nuevas con las cuales aporta que es imaginación y narraciones, pero no permite suplir los problemas y los factores claves de las ocho categorías iniciales. Entonces, ¿qué implica esto? Que no es suficiente también solamente hibridar con la ficción. Así como no era suficiente con el diseño, tampoco es suficiente hacerlo con la ficción. Si esto dicen 114 autores dentro de 148 referencias, como ustedes verán, habrán categorías que sí hay en diseño y que hay en ficción, es decir, hay similitud, pero hay complementaridad. Entonces, ¿qué puedo yo concluir aquí? ¿Sí? Que por un lado la ficción permite resolver y permite enriquecer aspectos ligados a la actitud crítica, a la conjetura, a la libertad para imaginar, el diseño por su parte se ocupará más de la gestión de la incertidumbre, de la materialización del futuro, la ficción asimismo se focalizará en el análisis de consecuencias, en las rupturas, el diseño especulativo, más bien en procesos mucho más participativos. Entonces, ¿qué implica esto? Que la ficción se ocupa de cuatro categorías, el diseño de otras cuatro categorías, pero no son las mismas. Por lo tanto, al no ser las mismas y ser complementarias, no sería pertinente únicamente hibridar con ficción o diseño, es importante que la prospectiva se hibide con diseño y se hibride con ciencia ficción. Y como yo señalaba antes, como la ficción y el diseño especulativo no se ocupan de mejoras incrementales, de simples mejoras, evidentemente contribuyen a procesos de innovación de ruptura. Por lo tanto, es pertinente, yo puedo afirmar que se puede afirmar que es pertinente hibridar ciencia ficción con diseño especulativo en un proceso prospectivo para identificar productos y servicios de ruptura. Con esto, se llegó a validar, se validó la hipótesis en la parte teórica. Desde la teoría ya hay una confirmación de la hipótesis que habíamos hecho al inicio de esta presentación. Esto se ve mucho más claro en este esquema que está acá. Ustedes pueden ver arriba la ficción, abajo el diseño especulativo, las cuatro categorías que permiten enriquecer la ficción, las cuatro categorías que permiten enriquecer el diseño, tres categorías que son comunes a las dos, la actitud crítica y la capacidad para conjeturar. Y esto, como digo, no para incrementar mejoras incrementales, sino para generar innovaciones de ruptura. Esto es una validación hecha con 193 autores en 239 referencias. En la tesis alrededor hay de 440 referencias con más de 300 autores que apoyan estas afirmaciones. Esto en la parte teórica. Yo ya quisiera pasar ahorita a la presentación un poco del metamétodo y aquí es importante que diferenciemos el tema del metamétodo con un método. El método, ustedes saben que es un tema muy cerrado con herramientas, un proceso lógico que hay que respetar. Yo recuerdo la escalera del futuro de Stuart Candy, donde hay que poner un contexto, un problema, crear un artefacto, las escalas del futuro de Philippe Gavillet, el futuro prohibido, el futuro tenencial, el futuro inevitable. Entonces ya hay un esquema que está construido, que es cerrado, que hay que hacerlo, hay que manejarlo. El metamétodo en cambio es un proceso, es más bien un proceso donde hay fases, en cada fase uno puede meter las herramientas que desee, es mucho más abierto, ¿no es cierto? Y es menos prescriptivo con un método como tal. Entonces cuando yo les decía que me reuní con Fabián en 2019 en París en octubre del 2019, nos dimos cuenta que esto era más bien un metamétodo porque yo no uso herramientas nuevas, yo no estoy inventando la ficción, no estoy inventando el diseño especulativo, sino que es más un proceso cognitivo, es con métodos preexistentes, tal como lo decía Godet, por eso me siento muy bien con lo que estoy haciendo porque durante más de 14, 15 años usé el metamétodo de Michel Godet, ¿sí? Pero esta vez la diferencia es que este metamétodo que yo tengo es mucho más abierto, ¿no es cierto? No es tan prescriptivo y permite, ¿no es cierto?, adaptarlo a diferentes tipos de contextos en los cuales podemos estar funcionando. Entonces es un metamétodo universal y como decía Sardar, es mucho más abierto porque la perspectiva tiene que ser plural. Entonces yo uno de esos elementos en una visión sistémica y la diferencia con el metamétodo que tiene Fabián en un documento del 2014 es que yo incluyo una fase más, ella tiene tres fases, yo tengo cuatro porque incluye esa fase de materialización del futuro con la fase de diseño. Aquí está el método, el metamétodo como tal, para que ustedes lo vean, la primera fase va a ser descubrir porque yo considero que es fundamental que primeramente hay una fase donde se descubre el futuro, esto implica analizar tendencias, rupturas, cisnes negros, ese es un primer momento, una segunda fase que será la imaginación y qué mejor para hibridar, digamos, para tratar de mejorar los pasos de innovación, de imaginación que el tema de la ciencia ficción. Entonces aquí yo como señalaba, yo selecciono una obra de ficción y adapto las características de la organización en la cual estoy trabajando. En la fase tres hacemos el tema de diseño y esto que implica que la gente piense con las manos, haga dibujos, haga maquetas, cree prototipos. Eso es muy importante porque pasamos de un actor, digamos, en la prospectiva que antes era pasivo, que simplemente escuchaba al gurú de la prospectiva hablar y él decía lo que iba a pasar a un actor cada vez más participativo, la gente que vive los escenarios, hace los escenarios, los dibuja, crea objetos del futuro, entonces una prospectiva completamente distinta. Pero como esto tiene que aterrizar en la estrategia de una organización, no puede no existir una fase de actuación estratégica y aquí uso, por ejemplo, puede usar herramientas de la escuela francesa porque he hecho también un híbrido con eso, en la BAC de Reñé, el Océano Azul, creado por profesores del Fontainebleau, no es cierto, del INSEAD, la mejor escuela de negocios del mundo y los árboles de competencia, entonces porque debe ser una prospectiva normativa porque no tiene sentido que hagamos ficción, diseño, si esto no aterriza en acciones concretas para las organizaciones. Ahora me gustaría hablar con ustedes, no es cierto, y justificar el por qué estoy trabajando yo sobre distopías. Primeramente, es importante trabajar sobre distopías porque nos hacen pensar, Rompala siempre dirá que las distopías no es que nos paralizan, no es que la gente no hace nada, sino que realmente nos hacen reflexionar sobre lo que podría pasar y es un incentivo para la acción. La distopía nos muestra que el presente realmente puede transformarse en algo completamente desagradable. Entonces, los casos que yo seleccioné, que fueron dos, los seleccioné porque justamente trabajan en un ambiente distópico. Ahora, Rompia Dupuy en su libro por un catastrofismo iluminado cuando lo imposible se vuelve cierto, certero, él decía que lo que es importante cuando uno trabaja el futuro es imaginar una imagen del futuro catastrófica, pero que debe cumplir dos condiciones. Primeramente, ser repulsiva porque nadie quiere llegar allá en ningún momento y el segundo es que tiene que ser verosímil. Es decir, yo debo pensar que eso sí puede pasar y el tema del Capitolio es, yo vuelvo a ese ejemplo muy reciente del Capitolio porque si eso pasó es porque la gente pensaba que no podía pasar y que eso no iba a pasar evidentemente. Entonces, la única forma de impedir una catástrofe es considerando que esta es inevitable. Es decir, no es un problema de incertidumbre, es un problema de creencias, cuando las catástrofes ocurren es un problema de creencia más no de incertidumbre. Y lo último es que cuando trabajamos sobre distopías hacemos más visibles las posibles consecuencias. Entonces, la imagen negativa nos incita a cambiar, nos incita a actuar, no lo contrario que es un poco lo que se ha discutido en varios sistemas. Ahora, sería bueno presentar los casos de estudio. Los dos casos que manejé en ambiente distópico fueron Mendoza 2045, Universidad de la Costa 2035. Por cuestiones de tiempo voy a presentar el caso de la Universidad de la Costa el 2035. Aquí está el proceso metodológico que yo seguí. Yo arranqué con un keynote presentando tendencia a ruptura de cistes negros para los próximos 10 años. Esto sirvió de insumo para los grupos de trabajo para armar las matrices de tendencias de rupturas de cistes negros. También hice un taller de rupturas porque yo me di cuenta también en el camino de que es importante que la gente salga de la realidad. Entonces, se hizo un taller al respecto. En la parte de imaginación se trabajó el peor escenario de la universidad en los próximos 15 años, es decir, la distopía. Esto sirvió de insumo para la fase 3 de diseñarse. Cada grupo de trabajo en total participaron 80 personas en el proceso entre directivos, profesores, estudiantes, graduados y empleados mandos medios de la universidad hicieron sus diseños distópicos que ya van a ver en un momento. Y al final, como decía, la universidad le interesa la estrategia decidir qué va a hacer a futuro. Entonces, el tema de la actuación estratégica. Y ahí las herramientas clásicas, árboles de competencia, océano suga, pac de reyé, y al final la construcción de la visión de futuro. Lo que es interesante en este caso, como ustedes pueden ver, es que el proceso termina en el primer paso de un plan estratégico. Es decir, el proceso permite llegar a las puertas del plan estratégico. Es más, yo diría que el proceso permite resolver en un 50% un plan estratégico como tal. Esta fue la primera parte del proceso, ¿sí? Les di un keynote sobre riesgos, amenazas, digamos, rupturas negativas para la organización, para la universidad, lo puse en siete categorías y esto sirvió un poco como insumo de reflexión para los grupos de trabajo para que puedan llenar las matrices de tendencias y rupturas ustedes ven ahí. Los dos grupos hacíamos trabajo colaborativo, como ven a la derecha, equipos de trabajo, ¿no es cierto? Tenían las tendencias, hacíamos las consecuencias y las acciones que la universidad podía implementar para los próximos 15 años. En la fase dos, lo que yo les comentaba, cogí Fear Road, este es el Mad Max 4 y adapté los personajes, el contexto de la película a la Universidad de la Costa. Si ustedes ven en el título, dice Fahrenheit 58 o 55, es porque esa es la dirección postal de la universidad, pero yo adapté la historia de la película al contexto de la universidad y lo que se hizo es que como yo como facilitador un poco hice la narración distópica y los grupos de trabajo después la enriquecieron, la mejoraron y también hicieron esto que está a la izquierda, hicieron estos colars de fotos sobre cómo se imaginaban esta narración distópica, pero ya de manera mucho más gráfica. En la fase 3 en el diseño ya, si ustedes ven, los grupos de trabajo comenzaron a hacer los diseños distópicos y miren una cosa increíble que yo veía durante la pandemia, esclavización de la tecnología, educación frente a pantallas, virtualidad total, las lágrimas de este personaje, el control absoluto, los títulos no sirven, pero poníamos que esto iba a ser en el año 2039 y esto no es del 2039, esto es del año 2020, entonces muchas de las cosas que identificamos en el caso fue increíble, pero pasaron en el 2020, muchas de las acciones que la universidad identificó le están permitiendo salir de la crisis y le permitirían salir de la crisis, fue un trabajo impresionante, uno dirá, pero esto parece magia, pero fue un tema muy interesante, pero como yo decía, no es suficiente hacer ficción, no es suficiente hacer diseño, se debe aterrizar en la estrategia de la organización, entonces ahí usé los árboles de competencia, para generar los consensos, el océano sur para cambiar la estrategia de la universidad, al final hicimos unos ejes estratégicos para los próximos 15 años y eso permitió hacer la visión del futuro. Ustedes verán que ahí en la diapositiva he puesto la palabra transtopía, que en principio en español no existe, existe en inglés y es un poco algo que yo he experimentado durante la pandemia y un poco antes que implica que primero hago la distopía, los grupos de trabajo identifican acciones y con esas acciones hacemos una historia positiva que permita construir la visión, es decir, si manejamos una historia positiva al final, porque eso es necesario para hacer la visión de futuro, no podría yo hacer una visión de futuro distópica, eso sería algo absurdo, entonces hago transtopía, como los Black Mirror, ¿no es cierto? el capítulo del Black Mirror comienza con una tecnología increíble que todos queremos que exista y al final del capítulo todos queremos y rezamos porque eso jamás existe y a nadie se le ocurra hacer semejante barbaridad. Ahora, en los casos, un poco, digamos, para hacer el análisis de lo que habíamos visto antes, yo lo que encontré es que los casos sí llevan a la ruptura, pero ¿por qué los casos? Esto sería una confirmación empírica de mi hipótesis, los casos llevan a la ruptura, pero ¿por qué llevan? Cuando hablábamos de la Universidad de la Costa, hacer estos cambios le implicaban a la universidad cambios de estructura, cambios de modelo de negocio. Por ejemplo, hubo una idea que salió que era una universidad privada sin costo y el rector ya la tenía esa idea en la cabeza desde hace algún tiempo, le gustó la idea y miren que esa es la idea que le permitiría salir de la pandemia porque evidentemente lo que más sufren ahora las universidades es de los pagos, de las matrículas, pero esto implicaría cambio de modelo de negocio, en la universidad, nuevas competencias, nuevos conocimientos, entonces implica innovación de ruptura. Para hacer estas rupturas lo que se evidenció en los casos es que lo ideal es manejar la matriz de cifras negras, esta fue la que mejor comportamiento tuvo. Yo lo que señalaba es que como facilitador un poco hacía la historia distópica, pero los grupos la mejoraban, pero aquí la recomendación sería que siempre que trabajamos esta fase 2, las personas que la trabajan, los practicantes o los académicos seleccionen una obra o película de ficción que se adapte a la realidad del contexto en el cual están trabajando. La otra conclusión interesante de los casos es que es fundamental que incorporemos socios estratégicos de stakeholders a esta discusión. No es, digamos, suficiente conversarlo en interno. En el caso de la universidad, como había señalado, graduados, estudiantes, empleados, gente de empresas, fue parte del proceso. En el caso de los Océanos Anosul, evidenciamos que, se evidenció que es una herramienta interesante porque permite modificar el modelo de negocio, replantear la propuesta de valor, hacer cambios en la estructura de la organización, entonces implica innovación de ruptura. Otro resultado interesante fue que todo esto fue trabajado antes de la pandemia, entonces, como yo señalaba, muchas de las acciones que vimos en diferentes casos permitirían a estas empresas, organizaciones, salir de la crisis. Pero el problema es que, como lo hicimos a 10 años, hay un gap, hay una brecha entre lo que las empresas tienen que hacer y lo que pueden hacer y por eso es que no salen de la crisis porque, como vino tan rápido al futuro, al presente, evidentemente, esos 10 años con los cuales contábamos para hacer estos cambios ya no existen, ya no los tenemos. Hay que hacer cambios de años en meses y eso es un tema muy complejo para las organizaciones en cualquier parte del mundo. En el caso de París, en la pasantilla que realicé en octubre del 2019, recibí comentarios de alrededor de 25 personas que estuvieron en el proceso, quienes le dieron mucha importancia a las alertas, al análisis de consecuencias, de la actitud crítica, consideraron que era una buena idea trabajar con ciencia ficción porque no es un tema de entretenimiento, sino permite alertar, divertir, inspirar. En el caso del diseño, consideraban que no era necesario que los participantes sean diseñores profesionales, tal vez en una segunda etapa se pueda contar en eso, pero es importante que la gente piense con las manos. Consideran que el proceso es creativo, es innovador, les gusta el lado participativo y lúdico, y un resultado interesante fue que la gente en Francia no consideraba que era importante el diagnóstico, porque dicen que es difícil que la gente se ponga de acuerdo sobre lo que está mal en el presente, es más fácil que la gente se ponga de acuerdo sobre lo que quiere alcanzar en el futuro. También se hizo un análisis de contenido con 60 entrevistas en los seis casos que manejé al final elegí dos, pero hay seis en total, y ustedes ven que en las respuestas de los entrevistados hay cinco cosas que me llamaron mucho la atención, la estimulación de la innovación, la generación de debate, que el metamétodo permite ir más allá de lo posible, el manejo de equipos multidisciplinarios y que estimula la imaginación. Y esos eran los problemas iniciales con los cuales arrancamos esta presentación. Entonces, ¿cuál sería un poco en la discusión lo que yo quisiera resaltar con ustedes? Es fundamental regresar a la esencia de la perspectiva. Creo que nos hemos desviado en el camino. Es importante retomar los textos fundadores de la disciplina años 50, años 60. Y como decía Gastón Berré, un poco también Maurice Blondel, el ideal de esto es hacer de los empresarios o funcionarios públicos filósofos de la acción, esta famosa ciencia de la acción. Lo otro que es fundamental es la capacidad para conjeturar. La ficción permite eso a través de los experimentos de pensamientos sin riesgo y el diseño especulativo a través de la creación de objetos de futuros que permiten que la gente que la gente conjetura y se haga preguntas. También es importante que vayamos desde una perspectiva mucho más participativa por fuera de la típica perspectiva de expertos, una perspectiva mucho más abierta. También vemos que había problemas en la prestación poco creativa de los escenarios, en la tangibilidad del futuro, el futuro es algo abstracto y ahí la ciencia ficción contribuye porque imagina futuros posibles, alternativas posibles. Es, digo yo, como la función de avanzar, de forward, del control remoto. Yo puedo ver el futuro, puedo ver en diferentes opciones del futuro y en el tema del diseño a través de los prototipos me permiten ver, tocar y sentir el futuro. ¿Sí? ¿Qué otra cosa fue importante dentro de la discusión que es fundamental como yo había señalado que se ponga más énfasis en el análisis de consecuencias, en los riesgos, en la gestión de la incertidumbre, en las rupturas y la única forma de darle el peso necesario a esto es a través de las distopías. Un escenario deseado u utópico jamás va a darle importancia a estos elementos tenemos que trabajar a distopías si es que queremos darle importancia a estos elementos de la perspectiva que son fundamentales. Lo otro que fue importante en la discusión es que ya no es suficiente anticipar el futuro, es también fundamental materializarlo y Amasini lo había dicho desde hace algún tiempo atrás en la escuela italiana y lo que habíamos también visto es que la ficción y el diseño a través de las narraciones distópicas de los objetos de futuro contribuye más bien a transformar modelos de negocios, a replantear portafolios del punto de servicios entonces implica que esto está más ligado a las innovaciones de ruptura. Entonces innovación de ruptura ficción y diseño van de la mano. Ahora en los casos hay que ser claros y debo ser sincero en esto no todas las innovaciones fueron de ruptura hay algunas que fueron incrementales pero esto es una buena una buena digamos respuesta porque implicará que la empresa tendrá acciones inmediatas y de corto plazo que puede implementar acordémonos que siempre la ruptura implica tiempo preparación nuevo personal presupuestos no cierto créditos etcétera entonces evidentemente este resultado es interesante porque una empresa no solo puede aplicar acciones rápidamente los aportes de la tesis tres elementos claves doce problemas identificados que si es posibilidad perspectiva ficción y diseño y que esto contribuye a la generación de innovaciones y productos de ruptura y como yo señalaba no es ya suficiente anticipar ahora también es importante y se debe ir hacia la materialización del futuro en el tema de la hibridación he puesto este esquema que me parece que es fundamental donde ustedes ven claramente las categorías comunes que están al inicio pero al final están las que no son comunes por eso es que yo sostengo que la hibridación debe ser con ambas ambos campos ambas disciplinas y al final evidentemente como yo se demostró conexión entre prospectiva ficción diseño innovación pero para generar innovaciones de ruptura y ya para concluir esta tesis básicamente no es cierto se queda evidenciado no es cierto que si queremos generar resultados de ruptura hay que usar matrices de rupturas y cifras negros hay que usar narraciones distópicas porque evidentemente si queremos hacer rupturas tenemos que trabajar en contextos distópicos la ficción y diseño no trabajan sobre innovaciones incrementales no trabajan sobre mejores trabajan sobre temas de rupturas las distopías que es lo que permiten sensibilizar más al tomador de decisión al político al empresario sobre riesgos y amenazas futuras y como digo esto no paraliza porque a veces en las conferencias la gente me dice pero esto paraliza esto tal vez la gente no va a actuar es al revés más bien la gente identifica mayor número de acciones y toma nuevos caminos de acción a futuro lo otro que fue importante es que como yo lo expliqué esto es un metamétodo entonces hay libertad para los practicantes puedan meter cualquier herramienta en el proceso entonces no es un sistema cerrado con las herramientas que ustedes vieron en cada fase la gente puede meter las herramientas que quiera siempre y cuando se respete los objetivos y el espíritu de cada una de las fases el gran aporte del metamétodo es su capacidad para generar ideas nuevas por ejemplo en el tema de la Universidad de la Costa se generaron alrededor de 100 ideas que yo sinteticé en estas 75 que ven ahí y lo que yo decía es fundamental que en estos procesos participe la mayor cantidad de gente posible todos los stakeholders que haya en la organización deben ser parte del proceso yo creo que estamos ya mucho más allá de la perspectiva de expertos de la perspectiva confidencial hay que abrir los temas de perspectiva el famoso Futures Literacy de Real Media en el UNESCO me parece que esto es fundamental ¿cuáles son ya para terminar un poco las recomendaciones de la tesis? hay que regresar ¿no es cierto? hacer nuevas investigaciones sobre los fundamentos de la perspectiva hacer nuevas investigaciones sobre si la perspectiva puede dividirse con otras disciplinas también estudiar más la relación prospectiva innovaciones de ruptura también cómo hacer más operativa la perspectiva que es un poco el anhelo de Fabián Gugudimón en su tesis de doctorado del 2008 nuevos casos de estudio para ver si esto funciona con nuevos tipos de perspectiva y niveles de complejidad dado los temas de pandemia y de crisis es pertinente digitalizar todo este proceso yo ya lo he comenzado a hacer con la herramienta Miro y creo que es importante que se hagan nuevas investigaciones sobre el uso de distopías en los procesos prospectivos me parece que este también es un componente fundamental ya para terminar simplemente comentarles que todo lo que ustedes han visto está ya plasmado en un paper internacional en la revista Foresight que me parece una Q2 se mandó hace poco también un artículo a la AMIS la Asociación Internacional de Management Estratégico para una conferencia en Francia en junio de este año y después posterior publicación en la revista Futures también tenemos ya un paper en segunda evaluación sobre el caso de Mendoza que les hablé y con la Universidad de la Costa también enviamos un artículo sobre el caso que acabo de presentar y tenemos un tercer artículo también ya listo para traducción sobre los problemas y factores claves que ustedes vieron la otra cosa que hice en la pandemia y que fue resultado de la tesis fue un libro de ciencia ficción tengo actualmente a mi favorita a mi editora favorita leyendo lo que es mi mamá sobre los siete futuros de la humanidad y también con un gran amigo Darío Bolívar en Cali este proyecto fue financiado por la Vicelectoría de Investigaciones con este concurso que se ganó e hicimos unos yo hice cuentos de ficción narraciones cortas de ficción él diseñó para mí mis cuentos e hicimos esta publicación de cuentos distópicos sobre los riesgos de amenazas de las nuevas tecnologías al horizonte 2050 al final terminaré con una imagen de esto al comienzo también había una imagen sobre el trabajo que hicimos con Darío Bolívar en Cali y el trabajo muy internacional realmente otra de las grandes satisfacciones de la tesis fue el trabajo internacional Bruselas París México Mendoza Montevideo Lima con fondos del CITER a veces con fondos de la Vicelectoría realmente otra de las grandes alegrías del proyecto de esta tesis es que ha sido muy internacional diferentes ciudades diferentes países diferentes casos de estudios gente diversa diferentes culturas esto ha sido realmente muy enriquecedor y lo otro es durante la pandemia básicamente intervenciones más de 40 webinars en diferentes continentes simplemente resaltar el tema de Collaborate 2020 de la IPF ahí presenté un panel con el metamétodo también este organizé otro panel con gente de otros continentes en la UNESCO también se presentó el metamétodo con respuestas muy positivas mucho interés gente de varios continentes que quiere colaborar en el futuro en este año con quienes nos hemos descrito de Sudáfrica de Asia de África para hacer cosas este año entonces ha sido una temporada enriquecedora muy rica satisfactoria porque se presentó el metamétodo en varios países alrededor de 6 o 7 países con grandes respuestas esto también está colocado en mi canal de YouTube tengo también una red de reconfiguración de negocios con colegas de Colombia entonces ha sido realmente un tiempo muy rico de experiencias de intercambio de retroalimentación con diferentes personas de diferentes culturas y quería terminar con esta imagen que es de los cuentos distópicos que les hablé este para mí es un futuro distópico miren que esta es la hibridación que yo hice se hizo los cuentos de ficción yo los escribí Darío Bolívar los diseñó para mí y este era uno de los cuentos de ficción que habíamos hecho donde ustedes ven muy poca naturaleza muy controlada muchos desiertos mucho acero mucho cemento y es la relación tal vez compleja entre este cyborg y este robot tal vez en el futuro no existamos los humanos es muy probable que ya no hayan humanos en el futuro dentro de 30 años y habría que estudiar la relación entre los cyboros y los robots habrá gente seguramente que le encantará este futuro y que está rezando para que pase pero habremos otros que consideramos que esto es lo peor que le podría pasar a la humanidad así que aquí está condensado un poco mi trabajo de cuatro años en esta imagen genial que hizo Darío para mí en función de mis cuentos de ficción hasta aquí no quiero demorarme más no sé si me faltaba tiempo pero no quiero alegrarme más así que les dejo como futurista mi Instagram donde hay evoluciones hay evidencias de lo que ustedes han visto y mi canal de YouTube en caso que quieran seguir muchas más charlas gracias por su tiempo su atención y un gusto haber compartido con ustedes mi tesis doctoral gracias muchas gracias a ti Jean Paul por tu disertación no te pasaste sobraron dos minutos así que es perfecto algo muy concreto y yo creo que fue muy interesante para todas las personas que están conectadas estudiantes del doctorado profesores de la facultad creo que muchos amigos tuyos por los comentarios que veo en el chat entonces está muy bien toda la participación pasamos ahora a las preguntas que puedan tener los evaluadores preguntas observaciones le voy a dar la palabra a la doctora Karina si quiere empezar bueno de acuerdo este bueno primero es un gusto poder participar de esta instancia de discusión y análisis de esta tesis de doctorado de la Universidad del Valle que está vinculada al Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento que es líder en América Latina en el desarrollo y la investigación en perspectiva así que bueno realmente un placer ser parte de este momento de discusión bueno primero Jean Paul quiero felicitar por tu exposición muy elocuente esclarece y pone en valor elementos importantes esclarece los acentos principales de tu investigación que hace comprender más claramente cómo fue el procedimiento que pusiste en marcha y cómo fuiste ajustando los procesos ¿no? tuve la oportunidad de ser testigo de alguna manera de seguir la evolución de esta investigación en 2018 me tocó evaluar los primeros avances estudiando la tesis que presentas ahora puedo observar la consistencia del proceso por supuesto y sobre todo de sus resultados ¿no? entonces yo estimo que tu trabajo es un aporte a la renovación de la perspectiva eso no hay duda considero que es una de las desafíos esenciales de la disciplina hoy ¿no? entonces tanto en términos de construcción teórica porque identifica los vacíos a completar como en la exploración sistemática rigurosa aplicada de pistas para esta renovación creo que este encuentro en otras áreas del conocimiento y de la creación de cómplices que te permiten fundamentar y construir este metamétodo se transformó en una contribución muy valiosa es creativa es ingeniosa y original entonces esta construcción teórica ¿no? que sostiene la posibilidad de una nueva práctica este metamétodo es importante en tanto proporciona firmeza y consistencia a la práctica en términos perspectivos ¿no? y aporta en términos de imaginar transformar inventar vos ponías el acento para explorar las evoluciones y respuestas posibles ¿no? en este recorrido presente-futuro que se nos viene tan complejo y aterrador a veces son elementos son elementos que en la perspectiva son fundamentales entonces te voy a plantear un par de preguntas una un poco más teórica o conceptual referente a ideas sobre la perspectiva y otra más operativa referente a la praxis que has desarrollado de alguna manera has contestado algunas de las cosas en las que quería que pusieras acento de todos modos lo voy a dejar colocado porque pienso que puede dar pie a algunos desarrollos posibles de repente es bueno que estas preguntas se integren a las otras preguntas de los otros miembros del jurado Ana y Jay porque tal vez te permito orientar así más que a mí entonces en primer lugar desarrollas en tu tesis un amplio estudio que va desde los fundamentos iniciales que dan vida a la perspectiva hasta las evoluciones más recientes de los estudios de futuro en el mundo en el periodo 2010-2020 y cubrís varios enfoques la previsión humana y social la corriente francesa el enfoque anglosajón de strategic foresight y sus variaciones y adaptaciones porque realmente digamos tu esa fina búsqueda en la bibliografía pone los puntos sobre las cides y esclarece el estado de la vida bueno todo esto te lleva a un cuestionamiento severo de la vigencia o no de la disciplina vos identificás los tres elementos que deben caracterizar a toda perspectiva para que cumpla con su cometido esté en armonía con su esencia y reconocés los doce problemas que pusiste nuevamente en la perspectiva contemporánea yo quería hacer foco en alguno de los tres elementos clave no exactamente los que vos desarrollaste etcétera bueno el tema del énfasis en los procesos que permiten inventar imaginar punto 5 que se focalice en la identificación de rupturas posibles el aspecto participativo de las reflexiones y la formulación y la formulación de las buenas preguntas que me parece algo bastante relevante y bueno entre los dos problemas que reconoces en la perspectiva actual el poco impacto en las decisiones poco impacto en la innovación imágenes del futuro construidas con viejos conceptos y herramientas utilizadas en épocas de estabilidad y la poca importancia acordada a las rupturas y sus consecuencias ¿no? entonces en base a tu investigación y dado que tu respuesta se nutre más allá de tu revisión teórica y una práctica comprometida en América Latina ¿podrías caracterizar el estado de desarrollo de la perspectiva en el continente? ¿existe alguna singularidad especificidad o ciertos elementos distintivos? ¿hay vigencia o no del uso de la perspectiva en América Latina en los últimos diez años? ¿cuáles son las convergencias y diferencias con el estado del arte de la disciplina en el resto del mundo? ¿o enfocado más abiertamente ¿cuáles son los elementos distintivos en tu trabajo de campo que te permitieron encontrar la nueva respuesta que propones en la tesis? eso sería un primer elemento que me gustaría que reflexionaras plantearas problematizadas en segundo lugar bueno desarrollás un metamétodo para responder a esta parálisis que identificás en algunos aspectos de la perspectiva contemporánea encontrás estos dos aliados la ciencia ficción y el diseño especulativo entonces acá va una pregunta más vinculada a la praxis y aplicación de la respuesta vos lo desarrollaste bastante pero me gustaría de todos modos dejarlo abierto este metamétodo que propones parece contener una geometría variable que lo hace adaptable a distintas organizaciones instituciones empresas así como espacios y territorios de experiencia la pregunta sería ¿qué determina esta geometría? es decir la elección de las secuencias metódicas ¿podría describir las claves que la definen su lógica en la adaptación de un desafío concreto? es decir ¿cómo toma cuerpo la hibridación? de alguna manera bueno estoy planteando en tiempo real gente esta pandemia si bien has dado pistas me gustaría que desarrollaras un poco esta idea del vida planteando los temas de ingeniería humana de articulación de inteligencia que ¿cómo lográs encontrar y elegir en todo tu enorme caja de herramientas que reconoces y elegís la estrategia para abordar un tema que ahora se plantea en un escenario diferente entonces de alguna manera esto era lo que quería abrir como debate me parece que vale la pena una discusión y pienso que puede valer la pena que Ana y Jay de repente también intervengan para que después puedas sintetizar y encontrar las pistas para responder muchas gracias bueno John Paul muchísimas gracias profesora Karina John Paul ¿quieres comentar algo? ¿por qué no dejamos Carlos que se respondan todos todas las preguntas y después John Paul puede intervenir bueno también me parece bien continuamos el profesor Jay está conectado no lo escuchamos ok ok dame ver estoy hablando ahora mi español son progreso tengo un resistente conmigo mi amante Olga Leo Fandela congratulations John Paul an extraordinary tour de force in a presentation Olga me ayuda si dice que te da muchas felicidades por haber presentado tan tremendo tema de la tesis your mastery of the literature of the origins of perspectiva of realizing you were dealing with a meta method is right on target estás punto en punto en la manera que tú te diste cuenta que es una meta método no solamente un método eso fue excelente your work is valuable at this time because tu trabajo vale mucho ahora mismo porque 20 años atrás nadie está hablando con science fiction con prospectiva so it brought laughs you know among futures los futuristas las personas trabajando en el futuro cosas así se hubieran reído 20 años atrás acerca de combinar la ciencia historia con lo que tú estás haciendo pero hoy en día no so i i think what you're presenting as you've mentioned is a meta method a framework on the on the scale of others have presented frameworks sí lo que tú has presentado no sé cómo es framework en español has presentado algo en un framework que es el tipo de framework que otros pueden ahora edificar en eso en lo que tú estás presentando yo recuerdo el trabajo de Richard Slaughter que tiene integral theory integral integral framework o sobre SOHEAL tiene un causal layer analysis un otro framework yo tengo un pregunta para ti sobre eso si tú tienes tu metamethólico tu hybrid perspectiva en what cases would you use your method meta method en what cases would you recommend causal layer analysis so oh you can translate and I'll ask it a different way no 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 en que en que caso en cual casos tú usarías tu metamétodo y en que en cual casos incidente tú usarías el otro framework se llama causal layer analysis por ejemplo cuál es la cuál es la diferencia de este framework de Sohail de ti y en tu trabajo would you choose to use Sohail's method in one case with a different context or would you choose your method and what advice would you give different foresight practitioners ¿Qué consejo tú darías a la gente a las personas que están trabajando en esto en perspectiva de cuál método deberían usar el tuyo framework metamédico sí entiende gracias le damos la palabra a la profesora Rampadilla hola muy buenas tardes a todos muchísimas gracias por esta invitación para evaluar la tesis de Jean Paul Pinto también me uno a las felicitaciones de los demás evaluadores considero que es una tesis muy bien elaborada se desarrolla un marco teórico muy bien desarrollado el estado del arte de cómo Jean Paul hace ese paso a paso para conjugar los elementos conjugar los términos hasta llegar a las famosas tres elementos que están clasificados en las siete categorías dentro de la tesis me surgen varias inquietudes me gustaría que nos resolviera Jean Paul la primera sería como qué diferencias puede llegar a existir en la aplicación de ese metamétodo que propones ya sea si va a haber alguna diferencia en esos métodos que tú dices que se pueden utilizar para hacer producto o servicios y qué diferencias habría en la aplicación ya sea para una organización de un sector público o de un sector privado entonces me surgió como esa duda también quería que nos comentaras que nos indicaras qué limitaciones o qué debilidades consideras tú que puede llegar a tener ese metamétodo que estás proponiendo en el día de hoy quería también que nos comentaras si ese metamétodo propones se complementa o sustituto de otros métodos prospectivos que existen y si se complementa cómo se complementaría y finalmente quería preguntarte que dentro de los cuatro etapas que propones dentro el metamétodo que garantiza que ese proceso entre la etapa del diseño y actuar estratégicamente resulte una solución realista es decir que no se queden las especulaciones sino que se pueda llegar a cabo a ese planteamiento estratégico que planteas al final esa materialización del futuro que planteas al final y por ahí también me surgió una muy similar a la que tenía Karina o la que tenía también el profesor Gary relacionada a cómo replicar este metamétodo si yo hoy en día quisiera trabajar este metamétodo cómo lo puedo replicar cuando tú hablas que es utiliza diferentes variedades de metodologías que es un método integrador utiliza metodologías integradoras entonces cómo lo podría replicar en otro estudio cómo lo podría incluir en una propuesta prospectiva esos serían los inquietudes que tengo que Jean-Paul tiene la palabra listo gracias a Karina a Jay y a Anita por sus preguntas realmente muchas preguntas complejas algunas de ellas las voy a tratar de resolver en el orden que han sido planteadas primeramente en el caso de América Latina yo creo que hay un fenómeno que yo he seguido desde que regresé a América Latina en el año 2003 y yo lo que he visto en América Latina es que ha habido una gran influencia de la escuela francesa evidentemente para mí era lo ideal porque yo vengo de esa escuela es decir para mí no fue algo digamos extraño o algo negativo pero yo siento que estamos muy marcados por la escuela francesa en diferentes países y hay un poco la creencia de que ese es el único camino posible y ese es un grave error que podemos cometer porque es un poco lo que yo sentí cuando estaba yo en los últimos años haciendo el tema de perspectiva con Francia de que debía haber algo más debe existir algo más y eso explica también por qué atericé en Cali y por qué atericé con el doctor Javier Medina que fue mi director porque yo sentía que tenían que existir otras cosas por fuera de la escuela francesa y ahí me di cuenta que había muchas más cosas que yo desconocía de la disciplina me di cuenta que había una escuela italiana que había una escuela en Inglaterra que había cosas por ejemplo en lo que dice Jane ¿no es cierto? el tema de Asia de Sojail entonces me di cuenta que había muchas cosas más por explorar que había muchas más corrientes de escuelas y tendencias y yo creo que es lo que nos falta en la región me parece que evidentemente gente muy valiosa como Francisco Mujica que ha quedado un gran impacto en la región mi persona también que ha hecho cosas en Ecuador y en otras partes pero estamos somos muy mono escuela o por ejemplo tenemos también algunas figuras que también han traído el foresight británico que son muy de hacer perspectiva tecnológica pero que piensan que eso es lo único que es la perspectiva y que es lo único que tiene que hacer la perspectiva y un poco dan la idea de que si no es perspectiva con tecnología no es perspectiva y eso también es otro error clásico que suelo encontrar en la región entonces me parece a mí para responder a Karine es que nos falta ser mucho más abiertos en los métodos en los procedimientos en las escuelas en los pensamientos y que somos muy de unimétodo es decir si yo estoy en Francia replico lo que aprendí si yo fui a Inglaterra a Manchester digo que eso es lo que hay y no hay nada más por fuera de eso y me olvido de otra cosa que yo no conozca y no haya estudiado porque yo no lo estudié y no lo conozco entonces me parece que es un tiempo en el cual tenemos que abrirnos a varias escuelas a varias metodologías a varias escuelas de pensamiento e hibridar todas esas escuelas hace poco había una discusión sobre si realmente hay una escuela en Latinoamérica de perspectiva no lo sé es una gran incertidumbre yo no estaría tan seguro no la descarto tampoco evidentemente pero me parece que ha llegado ya el momento de hacer un camino propio mucha gente en la región hace metamétodos es decir usa herramientas de otros de otros países pero no hemos llegado a un punto en el cual desarrollemos caminos propios simplemente lo que hacemos es un poco coger lo que viene de afuera lo tratamos de adaptar pero realmente son muy pocos los casos de latinoamericanos que trabajan procedimientos propios con pensamientos plurales conceptos diversos ¿no es cierto? complementarios entonces yo diría que nos falta avanzar en eso en la descolonización del futuro hacer una mirada mucho más nuestra mucho más latinoamericana nosotros no podemos hacer una perspectiva como la de otros países porque estamos en un contexto distinto en la pandemia esto quedó muy evidenciado para nosotros fue muy duro el tema de la pandemia porque nosotros tenemos muchos casos de inequidad en la riqueza de desempleo de corrupción entonces implica que la forma de hacer perspectiva no puede ser la misma que en otros países porque el contexto y las realidades son completamente diferentes entonces yo creo que lastimosamente en estos últimos 10 años nos hemos vuelto muy uniscuela y eso ha sido también un mea culpa que todos tenemos que hacernos porque claro cada uno va a vender la escuela donde se formó y es normal y ahí me gusta pero creo que nos falta ser mucho más abiertos mucho más tolerantes con la necesidad de aprender de que sabemos que no sabemos muchas cosas que desconocemos entonces yo diría que hay mucho camino por hacer todavía en el tema de Latinoamérica tenemos que realmente comenzar a pensar a imaginar y a crear sistemas propios y un poco es lo que yo estoy planteando justamente como con esta pregunta ¿no? esa fue una primera este inquietud que tú tenías ¿cierto? ahora lo otro es una pregunta muy interesante que tú me hiciste sobre la lógica del proceso del metamétodo ¿cierto? o sea ¿cómo llegué yo a esta lógica a esta secuencia lógica? y yo un poco lo que hice fue lo que dice Jay o sea un poco yo estudié otros metamétodos ¿sí? y estudié un poco cómo eran sus fases entonces a Sojaí a Peter Bishop ¿no es cierto? en Houston a otra gente para ver cómo ellos hacían la perspectiva ¿no es cierto? qué fases tenían qué etapas tenían entonces yo me di cuenta que siempre un elemento común era el tema inicial de arranque que era el scanning que era analizar un poco en el contexto qué es lo que existía tendencia rupturas eventos emergentes siempre el trabajo de perspectiva tiene que ser una idea de decir bueno qué es lo que está en el ambiente qué es lo que nos podría impactar cuáles son las rupturas que podrían generarse me parece que todo proceso debería comenzar por ahí pero yo como señalaba en el caso de la pasatía en Francia mucha gente decía que tal vez eso no es tan necesario entonces por lo tanto eso va a depender mucho de las problemáticas de los contextos de las organizaciones pero yo creo que siempre va a ser importante comenzar haciendo aunque sea un keynote un keynote con elementos claves para que la gente también acuérdense que la perspectiva también es de aprendizaje entonces cuando hacemos una intervención en una organización la gente también tiene que aprender y es parte del aprendizaje que tenemos que compartir con esa gente aprenderle un poco sobre qué es lo que el futuro nos puede traer nos puede traer cosas buenas cosas malas pueden haber rupturas pueden haber cistes negros me parece que siempre va a ser importante comenzar con un tema de contexto en la segunda fase sabemos bien que el futuro no existe no es cierto no está escrito en ninguna parte entonces va a ser fundamental los temas del desarrollo de capacidades de imaginación y cuando hablamos de imaginación desde mi punto de vista no hay mejor herramienta que la ciencia ficción porque la ciencia ficción realmente trabaja los temas de los posibles entonces me recuerdo por ejemplo en los temas que hablaba del medio ambiente la ciencia ficción genera posibilidades una posibilidad es la geoingeniería ¿no es cierto? es decir ¿cómo podemos hacer para controlar el clima en el planeta Tierra? para que justamente no nos afecte el cambio climático pero lo segundo es terraformar podemos terraformar Marte podemos terraformar la luna el tercero va a ser más bien el cambio en el cuerpo humano pasar a post humanos gente que no necesita aire para respirar o que coma menos carne ¿no es cierto? entonces nos damos cuenta que la ficción lo que te hace es generar muchas más posibilidades de lo que podría ser el futuro para que la gente pueda pensar sobre eso y pueda decidir qué podría ser lo mejor y por eso es que a mí me parece importante que una vez que hagas el contexto ahora sí imagines cómo ese contexto podría evolucionar en 10 años más y qué opciones habría y cuáles podrían ser las posibilidades pero como yo señalaba este trabajo de imaginación es fundamental pero no es suficiente porque usualmente los textos que creamos usualmente pueden ser aburridos para la gente o pueden ser muy técnicos o no pueden decir mucho entonces por eso para mí era fundamental que estos textos de narraciones que podemos crear puedan traducirse en algo que la gente pueda entender más fácilmente que sea algo más lúdico y esto implica hacer el tema de diseño que la gente pueda pensar con las manos pueda dibujar pueda crear objetos pueda no es cierto hacer maquetas puede usar este plastilina acuarelas puede teatralizar si es que así lo desea porque así el futuro se vuelve mucho más algo basado en experiencias mucho más experimental entonces la gente tiene una idea mucho más clara de lo que es el futuro usualmente en los procesos esa es la pregunta que yo me hacía decir ok yo veo que la gente imagina eso pero eso cómo se vería entonces a mí me permitía saber el diseño que es lo que la gente tenía en la mente cómo se imaginaba ese futuro porque ellos me contaban cómo se imaginaban ese futuro lo escribían pero es completamente distinto a que la gente lo haga en un dibujo que cree un objeto del futuro sobre ese futuro que se imagina entonces por eso esa fase era también importante y complementaria a la fase de imaginación pero como yo señalaba también es bonito hacer ficción es bonito hacer diseño pero esto carece absolutamente utilidad como dice Anita también si esto no aterriza en acciones concretas porque a las empresas lo que les interesa es ganar plata al estado lo que les interesa es hacer política pública implementar proyectos implementar acciones implementar ciertos programas de ayuda social entonces teníamos que aterrizar todo esto en un elemento normativo y como yo decía aquí las herramientas pueden ser diversas yo uso árboles de competencia pero otra persona podría usar por ejemplo cadena de valor yo uso no cierto océano sur pero alguien podría usar estrategias de porter aquí las herramientas son absolutamente a disposición y preferencia de los utilizadores pero lo que sí es clave es que una vez que tengamos claro cómo es ese futuro que imaginamos y lo hemos dibujado lo hemos hecho tangible concreto esto tiene que aterrizar en acciones que la empresa puede implementar y por eso decía yo que esta última fase permite hacer un plan estratégico yo en la pandemia por ejemplo trabajé para una empresa financiera y realmente se dieron cuenta que con el proceso de perspectiva podrían hacer ellos mismos el plan entonces me dijeron ayúdenos con la parte de perspectiva nosotros vamos a hacer el plan porque todos los insumos que hicimos en la parte de perspectiva les ayudó a armar el plan estratégico en un par de días o sea ni siquiera les tomó mucho tiempo porque muchos de los insumos que estaban en las fases que ustedes vieron ya podían ser incorporadas en el plan estratégico que ellos decidieron por los próximos cinco años entonces por eso me parece que el metamétodo tiene esa lógica es decir de contexto de imaginación de materialización y el último componente que tiene que ser necesariamente un componente normativo y es una discusión que hemos tenido en la IPF con Jane con la gente de la World Feature Studies Federation sobre cómo se mide un poco la pregunta de Anita ¿no es cierto? cómo se mide el éxito de este metamétodo porque evidentemente tenemos que sería bueno que podamos fijar los key indicators los indicadores de performance y decíamos que para mí desde mi punto de vista es fundamental que uno evalúe esto en función del número de acciones implementadas el número de proyectos implementados el porcentaje de personas que ahora sí en la empresa piensan que el futuro es importante que es importante prestar en el largo plazo que es importante cambiar que piensan más de la innovación entonces esos son los indicadores que tenemos que crear hace poco Annette Garner me escribió de la IPF para decirme que voy a ser parte de este grupo de discusión sobre estos indicadores de la perspectiva porque lo que queremos hacer es justamente eso o sea que lo que estamos proponiendo puede ser muy bonito puede gustarle a mucha gente pero no tiene sentido si eso no se traduce en acciones muy concretas y en acciones ejecutadas y por eso Karina tú lo señalaste muy bien los grandes problemas de la disciplina cuáles son poco impacto en la toma de decisiones poco impacto en la innovación es decir estamos haciendo muchas cosas que pueden ser muy bonitas muy interesantes que podemos presentar en congresos en eventos pero no estamos teniendo un impacto sobre las empresas en el día a día en el gobierno en el día a día la política pública es muy pobre poco innovadora no es cierto los políticos no tienen buenas ideas no han sido formados para eso y nosotros no estamos teniendo un impacto directo sobre eso entonces desde mi punto de vista yo me siento feliz cuando yo veo que hago un trabajo y las acciones se implementan los programas se implementan cuando me doy cuenta que detrás hay una política pública que se ha creado y que se está implementando entonces yo creo que por eso es que yo he querido darle esa secuencia lógica que yo haría ahora la pregunta más compleja la está haciendo Jay it's an interesting question but a difficult one it's a tough one Jay la pregunta sobre la hibridación no es cierto con otros otros metamétodos por ejemplo hay Stuart Candy que tiene la escalera del futuro no es cierto que hace un contexto un problema un objeto de futuro entonces yo también me di cuenta que había relaciones con lo que hace Stuart porque mi fase de diseño es más o menos eso simplemente que el tema del problema y el contexto está más arriba pero al final llegó lo mismo de Stuart que es crear un objeto del futuro en el tema de Sohail Sohail él tiene un triángulo ¿no? fears y tiene también las cosas que permiten hacer avanzar a los eventos futuros entonces los temas de fears yo los tengo porque trabajo sobre distopías ahora Sohail trabaja más sobre macrohistoria es un macrohistoriador ¿no es cierto? entonces él trabaja sobre litany sobre las metáforas tiene un trabajo mucho más rico realmente hay que reconocer el trabajo yo siempre me sorprendo un poco de los procesos de Sohail porque son altamente enriquecedores pero mira que entre los procesos él también tiene un aspecto de gamificación de Star Car Game ¿no es cierto? entonces y eso yo lo puedo usar en la fase 3 del diseño porque yo podría ser tranquilamente ahí role player lo he hecho he hecho role player he hecho teatralización entonces yo lo que diría le diría a Jay es que cuando yo propuse el proceso y está en el anexo ¿en cuál anexo está? ahorita ya se me va de la cabeza pero debe estar en el 11 o 12 si no me equivoco yo hice una relación entre algunos metamétodos por ejemplo el de Sohail el de Peter Bishop unos 4 o 5 más y fui viendo las similitudes fui viendo las complementaridades entre los metamétodos que ellos tienen y el metamétodo que yo propongo yo lo que diría bueno es esa pregunta de cuándo utilizar cada uno es bastante compleja es difícil yo diría que depende mucho del cliente que uno tiene al frente yo he usado por ejemplo la escalera de Stuart Candy en algunas oportunidades cuando me doy cuenta que la audiencia que yo tengo quiere jugar y quiere usar sus manos entonces no quiere mucha teoría pero quiere innovar quiere inventar algo entonces Stuart ahora si yo quisiera algo mucho más de macro historia ¿no es cierto? del uso de metáforas etcétera evidentemente Sohail podría ser una buena opción entonces yo diría que ahí es el feeling un poco el criterio del facilitador en este caso de la persona que hace el proceso prospectivo para identificar más claramente lo que su audiencia pide y lo que su audiencia necesita es decir y eso es interesante porque en el pasado lo que decíamos en la presentación yo llegaba ya con mi método te guste o no te entiendas o no ¿entiendes? yo llegaba y te lo imponía ahora no ahora más bien tú tienes que ver cómo es la gente con la que vas a trabajar qué es lo que a ellos les gusta más dibujar les gusta más escribir entonces yo por ejemplo cuando hago las narrativas de ficción yo estudio mucho a la gente que tengo al frente mío porque evidentemente me doy cuenta si hay gente que escribe muy bien hay gente que conoce ficción por ejemplo un gran limitante en nuestros países DJ lo decía es que la gente no conoce mucho de ficción o conoce una ficción que no es la que nos interesa por ejemplo Star Wars que no es que no sea interesante pero solo conoce eso entonces también yo cuando me meto en un grupo investigo un poquito si hay gente que lee ficción le gusta la ficción que conoce la ficción porque eso me permite trabajar cierto tipo de obras ¿sí? entonces yo lo que hago es adaptarme al público por ejemplo yo soy profesor en una academia de guerra ahorita y yo uso novelas de defensa Star Wars por ejemplo uso la guerra de los mundos utilizo George Orwell por ejemplo la guerra en el aire entonces yo adapto las novelas que voy a utilizar a la audiencia que yo tengo y ellos también me pueden a mí alimentar co-creación me dicen yo conozco esta novela por ejemplo alguien que quería decirme sobre seguridad de Black Mirror le dije claro por supuesto es un tema de seguridad lo puedes utilizar entonces mucho depende de la gente con la que uno interactúa todas las entonces no podemos usar el mismo método siempre el mismo proceso porque la gente que está al frente nuestro nunca es la misma y eso hemos debatido también en la IPF y en la World Feature State Federation que los resultados nunca van a ser iguales porque siempre tenemos gente distinto cuando intervenimos en alguna parte entonces nunca puede salir la misma cosa ni podemos usar las mismas herramientas ¿no? de ahí estaba un poco la pregunta sobre el tema de las diferencias en contextos y en grupos si hay diferencias yo diría que los resultados que obtuvimos en los casos son bastante similares digamos en lo que queremos alcanzar que es ideas todos los casos generaron una gran cantidad de ideas ¿sí? el caso en donde menos ideas se generó tal vez fue el de Mendoza pero porque el equipo de trabajo era pequeño eran seis personas pero realmente la distopía fue importante para generar cambios para generar rupturas para hacer pensar a la gente para sensibilizar entonces yo te diría que es un proceso muy flexible yo lo he utilizado en defensa para temas militares lo he usado para empresa privada para temas financieros lo he utilizado con universidades ¿sí? por ejemplo una cosa impresionante ¿no? el 2019 este fue un caso que no pude presentar por confidencialidad pero trabajé con dos universidades en Ecuador y en la matriz de sillas negras pusimos la palabra pandemia y era agosto de 2019 ¿pero por qué pusimos esa palabra? porque esa universidad que queda en el centro del país el 70% de estudiantes son de otras ciudades y decimos si es que algún momento que no sabemos cuál es viene una pandemia que no sabemos cuál puede ser esto podría terminar por quebrar a la universidad entonces ellos en su matriz de sillas negras pusieron una pandemia entonces te puedo decir que estas herramientas son flexibles para trabajar en diferentes contextos públicos privados educacionales lo que no he trabajado es en personas me encantaría aplicar el metamétodo también a personas hacer futuros personales pero yo te puedo decir que es hay absoluta flexibilidad de ahí evidentemente como es lógico y no lo traté por tiempo Anita lo sabe es el tema de las limitaciones pueden haber varias por ejemplo en el anexo 13 si no me equivoco yo presenté los niveles de complejidad de los casos entonces escogí dos casos de complejidad baja dos de mediana y dos de alta seis en total pero ya al momento de seleccionar los de la tesis solamente cogí los de alta porque eran los que había trabajado de forma distópica los de mediana y baja no los trabajé así entonces esa es una primera limitación es decir habría que hacer nuevos casos de mediana y de baja complejidad pero en entornos distópicos y ver si podemos obtener resultados que sean más o menos similares a los de alta complejidad ¿sí? lo que sí encontré por ejemplo es lo que yo decía en la tesis es decir en los de mediana complejidad no hubieron innovaciones de ruptura pero ¿por qué? porque en estos casos yo utilicé otras herramientas y por eso te digo el tema abierto usé mapas de empatía y de valor a veces también puedo usar los customer journey por ejemplo que se usan en el marketing entonces ese tipo de herramientas no permiten hacer disrupción son más de diagnóstico entonces me llevaron a soluciones más incrementales y de mejoras pero como digo eso no es malo porque una compañía tiene ahí acciones para implementar inmediatamente y en el corto plazo la ruptura siempre implica esperar un poco acciones de mediano y acciones de largo plazo la otra limitación que tal vez podríamos ver y sería bueno que alguien investigue sobre eso es que evidentemente este método es cualitativo por supuesto o sea no es un método cuanti yo conozco el trabajo de Anit y sé que es una mujer cuanti al 300% y sé que por ahí también viene la pregunta entonces es una exploración yo diría que hay que explorar yo no me cierro eso pero yo creo en un ambiente de incertidumbre que los procesos tienen que ser muy participativos muy cualitativos muy lúdicos y de fácil uso yo la otra crítica un poco que se hacía a los sistemas franceses es que había un software había unas matrices y siempre cuando yo daba clases o hacía intervenciones de consultoría la gente siempre se perdía en el uso de la herramienta decía ya no me acuerdo cómo se hace el software oye cómo se grababa la información y dónde están los resultados ahora ya no hace falta eso como decía uno puede trabajar en Miro de forma colaborativa todo es abierto lúdico participativo la gente que participa en los traseres solo debe saber qué leer escribir usar una computadora nada más o sea no necesitamos ningún conocimiento sofisticado de nada entonces yo creo que eso también me parece que es que es sumamente importante sí como como una como una limitación de la investigación yo creo que esas son las dos principales limitaciones que tengo este como digo habría que hacer más casos sobre diferentes niveles de complejidad para evidenciar este si podrían haber otras cosas y como yo decía bueno yo he hibridado con dos disciplinas es posible que salgan resultados mejores o diferentes hibridándolas con otras disciplinas que no sean ni la afición ni el diseño eso será lo que los investigadores en próximas tesis deberán hacer por ejemplo algunos pistas son el arte yo conozco gente en Francia que trabaja perspectiva con arte hay gente que trabaja perspectiva con nuevas tecnologías entonces yo creo que esos trabajos son los que hay que profundizar en el futuro y yo creo que no sé si es que me queda algún punto pendiente no quisiera monopolizar demasiado la discusión pero me parece que he contestado a todas las inquietudes y como digo la última pregunta era el tema de replicación creo que ya contesté eso sí o sea se puede replicar pero estando claros de que como trabajamos con seres humanos trabajamos con personas esto no es un tema científico y a qué me refiero con un tema científico es decir nunca va a salir lo mismo es más un resultado que no lo dije y me había olvidado de señalarlo es que usualmente las soluciones que encontramos son absolutamente inesperadas es decir a veces les digo a mis clientes les digo así ustedes me pagaran tres veces más de lo que me pagan esas ideas nunca las hubiera sacado yo jamás estas ideas salieron gracias a que en el proceso participaron sus empleados sus clientes sus proveedores por eso salieron esas ideas entonces eso también es muy interesante señalarlo por eso digo que la perspectiva debe salir del tema de la experticia de los gurús Sohail lo señaló mucho hay este cambio en 2017 en un paper él señala muy bien ya estamos lejos de esa perspectiva de expertos de gurús y que el resto son solamente gente pasiva que escucha no estamos hablando de temas de co-creación de participación activa donde las soluciones son co-creadas con todos los actores involucrados y ese es un tema muy importante entonces hay replicación pero considerando que siempre vamos a trabajar con humanos y esto implica que el ser humano piensa que va a hacer algo después dice que va a hacer otra cosa y al final termina siendo otra cosa distinta de la que dijo que iba a hacer y de la que pensaba que tenía que hacer entonces es muy complejo esto ahora lo que yo he sostenido en las conversaciones con la IPF y con la World Feature Society es World Feature Studies Federation es que si es que queremos hacer un proceso más científico es bienvenido siempre y cuando se encuentran los key indicators que yo señalaba que esto me conduzca a mayor número de acciones implementadas mayor número de programas implementados cambiar el mindset de la gente mucha más gente que piensa en el futuro mucha más gente que piensa en la innovación si es que consideramos que hay que ser más científico esto para generar esos key indicators genial bienvenido pero eso es lo que hay que investigar yo no estaría tan seguro de eso tampoco lo descarto pero eso es lo que hay que investigar para que los practicantes que tenemos en la disciplina cojan esa información esos resultados y puedan hacer cambios lo que no me gustaría es un poco lo que decíamos decían los tres es decir que el metamétodo se convierta en métodos es decir que esto se vuelva como los 10 mandamientos de la Biblia ¿no es cierto? entonces hay que hacer esto si no hacemos esto nos vamos a ir al infierno no esto es un metamétodo abierto donde la gente puede poner herramientas no puede ser escrito en piedra porque lo contrario terminamos como digo como este caso de las herramientas de Michelle Bodeque parece que solamente eso existe y eso hay que hacer cuando realmente hay muchos más procedimientos que podemos hacer mucha más dividación y eso es un tema también muy importante que hay que considerar creo que hasta ahí voy a ir con mi intervención creo que he contestado un poco a los comentarios y preguntas de ustedes gracias por sus preguntas muy interesantes algunas de ellas muy complejas gracias ok Yampor muchísimas gracias Yampor por tus respuestas a los jurados y también por tus comentarios le doy la palabra al profesor Javier Medina director de esta tesis doctoral Bueno gracias Carlos como director del doctorado y al mismo tiempo vice decano de investigaciones y posgrados de la facultad de administración un gran saludo a Jay a Ana a Karina por sus buenos comentarios su análisis y sus contribuciones básicamente pues yo estoy muy contento de que Jean Paul haya finalizado este ciclo que es el principio de un nuevo ciclo en su carrera conozco a Jean Paul desde el año 2006 cuando estábamos en el 2003 2003 yo recuerdo viéndote llegar en Paipa cuando estábamos en el ah sí claro claro pero yo iba a citar cuando estábamos en el programa de perspectiva científica y tecnológica del convenio Andrés Bello con 12 organismos nacionales de ciencia y tecnología tú venías delegado del ecuador y ahí estaba recién publicado mi manual de perspectiva y decisión estratégica y comenzamos a tener un diálogo un poco más cercano ¿cierto? después 10 años más adelante en el 2016 nos encontramos en Cali en el segundo encuentro de la red americana de perspectiva del millennium project y de allí surgieron dos cosas muy importantes la red abierta de perspectiva de innovación del CITED que desde 2017 trabajamos en adelante y tu llegada al doctorado y en esa llegada al doctorado estuvo marcada por esa pregunta que hacían ahorita Ana, Karina en torno a la originalidad de la perspectiva latinoamericana y yo creo que si algo distingue la tesis es precisamente que se adopta una vía creativa nueva parada en el estado del arte internacional pero que aporta soluciones dos grandes momentos es muy importante destacar el contexto que antecede a esta propuesta estuve la fortuna de estudiar mi doctorado con Eleonora Massini y al mismo tiempo ser compañera de doctorado de Fabián Gugudimón una historia como un hilo conductor secreto entonces cuando miramos el aporte que se hace al estado del arte internacional pues viene de ese conocimiento enciclopédico de Eleonora Massini de las diferentes escuelas que en el último texto ubico en 15 escuelas un texto de Abriendo Caminos para la Prospectiva en América Latina y el Caribe identifico ya 15 escuelas distintas con sus connotaciones entonces básicamente en Cali 2016 en el evento de River decíamos necesitamos aportar algo nuevo desde América Latina entonces ese es un punto y el otro lo coloca Fabián con el tema de su metamétodo Fabián fue presidenta también como el honor de la Federación de Restos de Futuro muy poco conocida afortunadamente en América Latina pero es una mujer brillante y creo que siempre fue muy crítica y muy conocedora a profundidad de la perspectiva francesa entonces quiero decir que ya digamos dio la salida del tema porque este es un tema bastante difícil tan difícil que por ejemplo en el desarrollo de las materias de Jean Paul Jean Paul vio cuatro materias prácticamente diseñadas a la medida ¿cierto? inclusive co-creadas y co-diseñadas con Jean Paul porque no solamente el tema básico teoría y métodos de los estudios del futuro sino el pensamiento estratégico el tema del pensamiento prospectivo de frontera etcétera Jean Paul también tomó materias en psicología entonces creo que toda esa formación a la medida hizo que se pudiera hacer ese acopio bibliográfico porque siempre estuvo un trabajo afinado digamos y adaptado a eso que estábamos explorando entonces yo quiero destacar pues que en esa medida Jean Paul hizo un trabajo bastante concienzudo y detallado a nivel de la teoría y de la búsqueda pero al mismo tiempo también un trabajo de campo juicioso un trabajo de campo detallado un trabajo de campo en diferentes contextos muy experimental como lo queríamos hacer entonces el metamétodo tiene ese aporte significa en otras palabras dar respuesta a métodos prospectivos basados en la creatividad se pone un pie en una nueva generación de métodos basados en la experiencia creo que eso es lo que lo hace muy cercano a América Latina y quiero destacar eso porque pues estamos pensando fundamentalmente en soluciones para nuestro contexto aunque bien pueden ser universales ya Jan Paul comentó los pros y los contras queríamos una perspectiva flexible al alcance de la gente que se acercara que fuera apropiada y apropiable por la gente yo creo que esa solución se logra con la flexibilidad y con la originalidad entonces quiero destacar ese carácter digamos muy experimental de todo el proceso muy abierto todo el tiempo procurando el desarrollo de las ideas otro momento que creo que fue crítico fue cuando en Bruselas en 2018 se hizo el evento de la Comisión Europea sobre análisis tecnológico orientado hacia el futuro y le comenté en algún café o en alguna cosa Jan Paul Jan Paul vamos a presentarnos y vamos a darnos cuenta allá qué tan competitivos somos y vamos a ir y vamos a competir competir y listo y pasamos ambos con temas complementarios y estando allá nos dimos cuenta que sí que estábamos en frontera que la Comisión Europea está pidiendo soluciones parecidas a las que nosotros estábamos trabajando pero a nuestro juicio comparando y escuchando la gente que invitó a la Comisión Europea creo que nosotros estábamos planteando un poco de mayor profundidad entonces creo que ese fue otro impulso porque el haber medido fuerzas a través de la comparación pues nos dio como esa ese espaldarazo o esa digamos golpe de fortuna o empujón cierto para creer que sí podía materializarse después vinieron dos años frenéticos de mucho trabajo que yo quiero destacar a través de la movilidad y toda la participación que hace en distintos eventos se logró en cada uno de ellos ir encontrando comprobaciones retroalimentación etcétera que fue dándole forma cierto hasta que en la pasantía de 2019 creo que Fabián con el metamétodo nos ayudó a cerrar como el punto entonces quiero pues destacar que este es un trabajo que se ampara en los temas digamos clásicos pero genera una novedad de todas maneras el tema de la construcción social del futuro está detrás de la materialización es el paso de la visión del futuro en proyecto del futuro que era algo también que habíamos visto en mi tesis doctoral con el de honora pero que había quedado como un tema por abordar lo mismo que el tema por ejemplo del rol de las emociones y que ahora Marta Jaramillo va a publicar en un libro hermoso hecho sobre la crisis de Medellín y la salida de la crisis en las comunas de Medellín y el trabajo sobre las emociones de la gente entonces evidentemente la prohibición humana y social tampoco es muy conocida en América Latina infortunadamente pero Eleonora Massini siempre nos decía se trata de pensar las visiones los valores y las capacidades y las emociones aunque en menor medida y en ese punto ver cómo podemos pasar de la imagen de la visión de futuro y de la visión de futuro al proyecto de futuro yo creo que ha sido un acierto de Jean Paul de conjugar la ciencia ficción y el pensamiento diseño también quiero destacar que fue como el armado de un rompecabezas porque al principio o sea todo parece muy bien hilado al final pero el proceso fue ir armando un rompecabezas sin mucha claridad de dónde íbamos a llegar por ese mismo carácter experimental por salirnos de la disciplina pero afortunadamente creo que Jean Paul tiene la tenacidad de buscar esas salidas y no tuvo problema de ir a Bogotá tomar los cursos ir a Barranquilla bueno estaba buscando la solución a los problemas que él contó al principio y yo estoy muy contento porque creo que al final todo esto ha hecho un aporte y para la gente que nos está escuchando también quiero decir que esta tesis tiene otra característica Jean Paul es ecuatoriano la primera persona que se gradúa internacional de nuestro doctorado y es nuestro quinto doctorado persona que se doctora pues en el tema de prospectiva si los grados así lo consideran pero es el primer internacional y abrió caminos para nuevas personas que vienen de Chile en el caso de Paula Aceituno de México en el caso de Juan Manuel Ávalos también estamos conectados con la Universidad Nacional del Cuyo en Argentina con la tesis de Javier Vitale entonces eso también es satisfactorio porque muestra pues que podemos hacer tesis originales desde América Latina con todas las vicisitudes pero podemos hacerlas y terminarlas y eso es inspirador porque a partir precisamente de todas estas reflexiones se crea en la Universidad del Valle la maestría en prospectiva e innovación que ya fue aprobada por el Ministerio de Educación comienza ahora en el mes de agosto y que también tuvo aportes muy importantes de Ana de Jean Paul ¿cierto? de otras personas de nuestra facultad otros profesores y que para mí es muy satisfactorio también que Jean Paul nos vaya a acompañar en su desarrollo entonces básicamente pues creo que se logró el aporte para el contexto latinoamericano creo que se cumple digamos el tema del desarrollo original de nuevo conocimiento y sobre todo tiene sabor ¿cierto? aunque Jean Paul es rockero ¿cierto? tiene sabor latinoamericano y tiene y sirve para esos contextos que necesitamos nosotros como decimos en Cali la ñapa o sea el regalo el último es que fue muy acertado el tema del uso de las distopías por todo lo que hemos vivido en la pandemia y de ahí para acá y creo que infortunadamente la prospectiva siempre tiene razón después de que pasen las cosas y al principio nadie cree todo el mundo tira piedra después cuando pasan las cosas van como la gente reflexionando y creo que sí era un aporte la necesidad de correr la frontera de lo posible a partir pues de todos estos elementos así que yo me siento muy contento de ver el progreso de Jean Paul y que haya cerrado en esta tesis que se presenta hoy a la comunidad en la Universidad del Valle y en el contexto nacional internacional tenemos 60 tuvimos llegamos a tener 68 personas conectadas viendo esta sustentación y como les digo pues esto es una labor mancomunada por último pues quiero agradecer también a la vicerrectoría y a la facultad de administración de la Universidad del Valle la vicerrectoría de investigaciones porque realmente sin los fondos el mismo que el programa hidroamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo sin el apoyo del CITED esto no hubiera sido posible y yo creo que esto es un acumulado de mucho tiempo esto no se hace de la noche a la mañana como diría el gran combo de Puerto Rico esto no es un ensaladita light esto no es un ensaladita light esto es un trabajo que tomó mucho tiempo y que finalmente pues si va a ser perfectible como dijo Jean Paul no es la última palabra habrá nuevas cosas por hacer pero si es digamos maduro por tanto yo agradezco a Jean Paul por su consagración y por su creatividad y a Karina me pareció muy objetivo tanto en el proyecto como ahora y los aportes de Jay Jay para quien no lo sepa es nada menos y nada más que el presidente hasta hace muy poco creo que está entregando la aposta desde la asociación de futuristas profesionales ya tenemos un líder global aquí en nuestro panel y Ana que es una cyborg es una mujer absolutamente una máquina de trabajo y de desarrollo intelectual y creatividad que está con nosotros así que muchas gracias Carlos por la oportunidad muchas gracias a ti Javier por la dirección por las contribuciones constantes que haces al doctorado de administración desde su creación y por estarnos acompañando tanto en las direcciones de tesis como en los cursos cada que la agenda de Javier nos permite tener ese placer bueno seguido a esto pasamos a a una sala donde estarán los evaluadores yo los acompaño para que puedan hacer un digamos un diálogo entre ustedes para definir si lo que Jean Paul propone como tesis doctoral es suficiente para que acceda a este título académico bueno ya los jurados deliberaron sobre la calificación que merece la tesis desarrollada por Jean Paul y teniendo en cuenta aspectos que comentó muy bien el profesor Javier Medina la importancia que tiene el profesor Jay Gery pero también la importancia de sus palabras y algunos elementos idiomáticos tenemos una excepción en esta situación vamos a darle la palabra a él pero si él considera que quiera lo que quisiera que le complementaran sus dos compañeras de evaluación ellas lo podrán hacer entonces iniciamos con el profesor Jay Gery que fue el seleccionado por los mismos evaluadores para que dé el veredicto final sí gracias Carlos con ayuda con olgi me ayuda pero John Paul we met as a committee and we've come to the conclusion that you should be awarded a doctorate at the highest level for originality creativity we've seen normal science but we've seen today revolutionary science in the sense of art of knowing of being of living and of expressing ourselves in the face of dystopia through imagination and creativity and you have a seat at the table among doctors worldwide and we believe and I would say personally you'll rise up with a community of practice and amaze the foresight world and new ways of being and living through what you've produced so let me turn it over to other evaluators and Ogi perhaps so you could translate what I said forgive me for speaking so long so let's well it's that you said you said you said you said you said I don't remember everything you said you said you said you said you said you said doctora primero perspective latinoamericana I think it's a destacable aporte to the profession to the practice of the perspective renovated your work is rigorous it's profound this is very serious so you said it's excellent and that's that we we have to do a tesis laureate so congratulations doctor congratulations Jean Paul I don't know if you want to comment anything to I don't know I want to thank you for the words Jay I think they are very super wonderful I don't know thank you thank you thank you well I want to thank you also I want to thank you if you want to I want to invite to Jean Paul the same that Anna and Karina to continue to support to our faculty of administration and our school of doctoral and now our school of maestría in prospect of innovation because I think it's time to do the original as as said the professor for the world so I want to to Jean Paul felicitaciones and saludos in your home to your family that you have all what you for this it is thank you thank you thank you for your word thank you very well so thank you for like said Javier this is the same that you evaluate un par que te evalúe realmente una persona que es una referencia mundial a nivel de perspectiva y que tenga ese tipo de palabras y de comentarios sobre el trabajo mío en la parte teórica y práctica realmente es excepcional, así que bueno, yo creo que gracias son palabras muy generosas yo las valoro mucho, thank you Jay a lot, it means a lot for me, your thoughts your thinking about my work it's a pleasure that you could be my my evaluator, so thank you a lot for your comments, your thoughts what you say is very important for me, so thanks a lot Jay thank you very much y gracias también evidentemente a Anita y a Karina también por sus recomendaciones sus sugerencias las evaluaciones hechas en la tesis Karina sobre todo en la parte del proyecto de tesis donde vieron comentarios para mejoras para muchos cambios que había que hacer, que los implementé y en el caso de Anita evidentemente impresionante siempre cuando recibí muchos comentarios de evaluaciones de cambios de hacer mejoras, preguntas así que gracias a todos por el trabajo hecho creo que era una tesis de más de inicialmente de 600 hojas que quedó en 400 después con anexos también extensos entonces yo valoro porque yo siento también que hay mucha gente que no quiso evaluar porque era una tesis extensa y yo también valoro que ustedes dieron el tiempo y quisieron dar digamos este sacrificar parte del tiempo que pueden haberlo dedicado a viajar a descansar al ermite así que para mí eso tiene mucho valor gracias bueno y bienvenido doctor de Gary a la facultad de administración de la universidad del Valle muchísimas gracias es un gran placer bueno pues damos cierre a este evento felicitar a Jan Paul doctor de administración de la universidad del Valle a partir de ahora agradecerle a Ana Padilla profesora de la facultad por hacer la representación de nuestra institución en este evento al profesor Jay Gary y a la profesora Karina Analerio por haber aceptado como dice Jan Paul no es fácil conseguir evaluadores y mucho menos de la calidad y el nivel que ellos tienen al profesor Javier por estar comprometido con nuestro doctorado y a todos los asistentes por participar en este importante evento tanto para el doctorado y como para Jan Paul muchísimas gracias a todos Jan Paul felicitaciones y esperamos seguir contando contigo en nuestro doctorado y en nuestra facultad listo gracias Carlos gracias por tus palabras también tan gentiles y cuente conmigo con el aporte hacia la facultad la maestría de innovación y perspectiva como señaló Javier pues y pues dispuesto y atento a los requerimientos que tenga la facultad hacia mi persona pues con el mayor de los gustos así será gracias hasta luego a todos muchas gracias 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 por ver el video.